Estos dos presuntos sicarios nunca se imaginaron que intentar asesinar al piloto de un taxi donde viajaban como pasajeros los llevaría a las cárceles, pero previo a esto un grupo de vecinos enardecidos que se dieron cuenta de esta acción decidieron vapulearlos hasta dejarlos moribundos. Este hecho se registró en el kilómetro 187 a la altura de la aldea Cabañas del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu. Los malhechores fueron identificados como Marvin Osvaldo Pérez Mazariegos de 29 y Milton José Ventura García de 21, ambos originarios del municipio de San Sebastián. Las investigaciones detallan que estos viajaban como pasajeros de un taxi que cubre la ruta del municipio de La Cintal hacia la cabecera departamental, pero al llegar al sector antes mencionado intentaron asesinar al piloto utilizando un arma de fuego de fabricación artesanal, pero por suerte algo salió mal y fue lo que evitó el crimen. La turba amenazaba con quemarlos vivo, pero debido a la pronta acción de los agentes de la PNC se evitó, fueron rescatados de las manos de los vecinos y remitidos hacia la subestación policial donde quedaron en poder del juzgado competente. Hugo Sandoval, comisario de la PNC, indicó que estos pertenecen a una estructura criminal que se dedica a las extorsiones de taxistas y pilotos de microbuses. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.